En México circulan casi 7 millones de motocicletas. El parque vehicular de este tipo de transporte creció 15% entre 2022 y 2023. Salta a la vista que este sector de vehículos va a requerir de la generación de nuevos especialistas capaces de identificar las fallas eléctricas, electrónicas, mecánicas de los distintos modelos y marcas. Los jóvenes ingenieros y tecnólogos tienen una oportunidad de oro para innovar ante la necesidad de tecnologías y mano de obra especializada en el diagnóstico preventivo y correctivo de fallas de manera rápida, eficaz y asequible. En este sentido, un grupo de egresados de la unidad profesional interdisciplinaria en ingeniería y tecnologías avanzadas ha concretado la creación de un banco de pruebas capaz de identificar problemas en los componentes eléctricos y electrónicos del sistema de arranque de estos vehículos. Iván Antonio González, Ángel Eliacer Flores y Jesús Solvera son los inventores del detector de fallas compatible con diversas motocicletas. Estos jóvenes politécnicos ya cruzaron la carrera de ingeniería de sistemas automotrices en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El escáner sirve para poder revisar el estado de la batería, voltaje, marcha, regulador, así como las buquillas y bocinas de encendido. La innovadora idea de estos jóvenes emprendedores del IPN es alcanzar un sistema electrónico que pueda detectar los problemas de los componentes eléctricos y electrónicos y también brinde el diagnóstico para estudiar y prevenir probables daños y piezas defectuosas. Otro de sus propósitos es lograr que el escáner esté a la altura de las necesidades de los grandes talleres de mantenimiento y de las instituciones de capacitación. Los ingenieros en sistemas automotrices consideran que el banco de pruebas abre otras áreas de oportunidad para la investigación como los componentes, consumo de gasolina, emisión de contaminantes, desarrollo de catalizadores o vía de sensores. Otro beneficio de gran utilidad de este banco de pruebas radica en que la mayoría de los diagnósticos que se hacen en los talleres mecánicos se basan sólo en su experiencia. Así las cosas, bienvenida a la innovación en un medio de transporte que es todo un estilo de vida.